No soy viejo pero tengo la experiencia Desde plebe aprendí bien llevar las cuentas Es la herencia de mi padre tan querido Tristemente que de este mundo se ha ido Ando arriba, bajo al cien, tengo las pilas Como todos buscándole a la vida Pa' mis hijos, mi familia tan querida Y mi padre que me cuida todavía Con esfuerzo voy haciendo mi camino Con cautela te llegas si estás dormido No soy alto, no soy bajo, soy güerito Pero no soy el del famoso corrido Pero si también yo soy de Culiatán De la raza que no se sabe dejar Aguerrido de la casa hay que cuidar Y oficinas que tengo en aquel lugar Una moto en la que me gusta pasear Recorriendo a toda velocidad Enriflado todos siempre me verán Siempre listo por si toca levantar Con bucanas y banda pa' celebrar Entonado siempre me pongo a pistear Este beso no se puede terminar Saludos pa' mis hermanos y mi amá En corridos mi nombre escucho nombrar Con cuidado nunca es bueno hablar de más Por la fama algunos me van a pagar Y al gobierno por igual no sé cantar Mejor que pongo a dinero yo contar Esos verdes andan en cualquier lugar Con mi raza ando al cien y algo más Soy el güero y yo soy de Culiatán Con mi raza ando al cien y algo más Con mi raza ando al cien y algo más Con mi raza ando al cien y algo más